¡Muy buenas a todos! Estamos otra vez aquí en Metal Gear Rising Revenge. Estamos aquí en Raiden, en la zona oscura, que no se va a ver una mierda, pero es lo que hay. ¡Oh mira! Aquí teníamos un logro también, si no te descubrían a la gente o algo así. Yo me acuerdo que este de juegos casi me escogí todos los logros en su época. ¡No, no, no! ¡Le he pegado! ¡Le había dado al B! ¡Le había dado al ataque siciloso! ¡No, no! ¡Al B! ¡Ve! ¡No! ¡Está el B! ¡Dice color D! ¡Rojo! ¡Lo B colorado! ¡Estoy metido por colores! ¿Qué mal aprendo? Por lo que dice. Si es un cuadrado por un cuadrado. Si es un B, llega al B. ¡Colorado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo he pinchado bien! ¡Eh! 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 Hay que me apura un poquito más para hacer el cómodo. ¡No! ¡Este no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me quiero un abrazo! ¡Un abrazo malo! ¡Vale! ¡No nos da el brazo acá acá! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Si hay están donde el suelo lo corte todo más por culo! ¡Que una mierda! Si lo que me ilumina más realmente era la luz del... Exactamente. Vamos a ver si me salen de aquí las cosas... No, es una pared. Que no soy una mierda. Estas son los creadores del juego. Estaría guay que no sea una mierda, venga. Es para rentabilizar el viso este. El viso sirve realmente solo para coger las cosas. Ya, lo sirve rentabilizar más. Venga, ¿lo ves? Es que hay más escos. Ahora sí, ¿no? Es que no se ve ni para pescar, para poner el tajo en condiciones. Sé que lo ha matado porque lo ha visto en plan de muerte, esa mierda, pero... Ya lo ves, una mierda de almacenamiento de datos de esas. Quítate que si no puedo poner el visor. Aight. Misil buscador. Vale. 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 Los contitos. Que llueven, máquina. Ya. 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 No se ve. Ya. Hay que irnos para arriba, a ver si hay cosas de esas. En allí hay uno. Que lo veo. A ver... Hay un cinturón de mantenimiento en adelante. Usela para volver a la superficie. No, a ver. Porque soy un ninja. Y porque no soy una mierda. Ok. Y esta. Gorila. Será que me han cargado muchos visos de estos. Creo que esos visos se llaman gorila, pero tampoco me hagan mucho caso. A ver, mira, lo he... Era... Esta mierda, creo. O un logro. Creo que era para esa mierda, son dos cosas o recipientes, se puede convertir también un tonel de esto extraño. No, no te lo ponen, casi te lo ponen, pero no te lo ponen exactamente. Ojo, ya podía luchar con la mierda esta, tío, porque no se ve nada. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! No veo. Y con la puntuación, ponteo, tampoco puedo poner el risa todavía. ¿Esto era un serpiente guay o mierda? Mierda. Ahí está. Y creo que después de aquí, ya hay luz. O eso es pero. No. Fuego no hay. Destrucciones aquí en todos los lados del juego. Aquí hay. Sí, porque voy a... Al... 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 Por aquí había sandía. No. 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 Me... No. 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 MISIÓN 2 Creo que la última que pillamos voy a dar a NUED. No sé si me falta. ¡Venga rápido, rápido, rápido! No, así no le he cortado la mano. Se lo he cortado de dos. No, la manita. ¡Ahí está! No tengo tiempo. Hay que perder corte a un trocito. No importa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No la he parado! ¿Y la cámara dónde va? No va la gana, eh. ¿Qué es la cámara? ¡Me vuelve loca! No veo porque la cámara se ha pegado. ¡Ah! ¡No! Vamos a curarte de las otras plaquitas. ¡Que no te vienes con hambre! ¡Dalo todo! ¡Dale! ¡No he visto que te anhelo! ¡Dale! 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 ¡Esta es un fallo! ¡Esta es un fallo! Vale, aquí me acuerdo... ...que si va algo guay... Exactamente. Hacer así... ...vamos a cortar la mano. ¡Olé! La celula de energía... ...la mano izquierda... ¡El diablo! Tu celula de... ...bueno, que esto es... ...con una vertebra rara. Me falta una, como he visto. ¡Ah, por culo! Haber disparado más rápido. ¿Este es el tío del martillo? Ya no veo porque está el coche en medio. Y... ¡Ya está! Esto ha sido... ...easy. ¡Siguiente marca! ¡Siguiente marca! Vale... ...Aquí si no me acuerdo más... ...tenen que hacer una cosa así... ...para ir subiendo... ...está mejor esto. Ahí está. Sé que estas son las que me costó más conseguir... ...y no me acuerdo... ...porque las vi en la guía... ...esta mierda... ...es... 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 ...salió volando... ...es... 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 ...este tenía una mano izquierda... ...no he cortado demasiado... ...es... 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 ...el clon de mi perrito... ...es... 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 ...egативuloso... ...en aquel que de si no me pidó... A por culo, el cañón No me voy a cortarte las patas Tiene que el corte, mata a guay Listo Y todo explota porque mola A ver... No, a ver... No A ver, porque esto tiene que hacer así Y seguir haciendo el combo Da igual Seguir girando, pero es que no me sale Aquí es donde está el San por todos lados Tiene que después andar... Tiene que estar detragado todo el camino así Hasta que termine de hablar Ah, ¿no? Vale, entonces que no se podía correr Oh, mira La botella, la botella La botella La botella La botella La botella La botella No, ahora es cuando se raya No, ahora es cuando se raya Pero eran personas ¿Has pensado en ellos? Cuando los cortas en una hamburguesa Pero... Son adultos Hicieron su decisión Ola 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 Los cortos La botella Muchos Enfes La botella La botella No, una botella Alcá Los cortos Los cortos Que se ¡Me he cheve Hijo La botella La botella La bauta Psiquís ¿Qué están hablando? ¡Shh! ¡There está! ¡Mira a él! ¿Podemos tomar a él? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha matado a los demás? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Don't let me morir! ¡Vamos a hacer esto! ¡No es cierto! ¡Punk, listen closely now! ¡DIE! ¡No watch more Blake and son dying! ¡This is all we have left! ¡You ain't shit! ¡God damn, I even took my way! ¡Looped it, Jekka! ¡I think no one was signing up for it! ¿Es algo que importa, Raiden? ¿Es algo que importa, Raiden? ¡Jekka! ¡Jekka! ¡No! ¿Tendré que matarlo? ¿No tendré que matarlo? ¡Yo los mato, no te preocupes! ¡A mí y yo no tengo remordimiento con esta gente! ¡Ellos me quieren matar! ¡Ellos me quieren matar! ¡Pues yo los mato! ¡Pues yo los mato! ¡No estoy de tipo! ¡No soy bueno nada más que los mato de un tajo! ¡Hasta que alguien... ...hasta que el corte mal... ...los mate de más... ¡Tajito! ¡Felizatéééééééé! El otro lo se me ha ido... Oh, no estaba leyendo los pensamientos... ¡Qué malo soy! ¡BURRID! Raiden, ¿es sugerido? Pensé que tenían una decisión. Una decisión adecuada. No como tú. Las personas son diferentes. Ni que los AIs, ustedes son todos los mismos, ¿eh? Tú y tu hermanos. Manipulando a la humanidad por nuestro propio bien. Parece que mi declaración te ha desgastado. Me lo agradezco. No, es... Sé que eres correcto. Como los AIs, nos adaptamos como aprendimos. Justo como cualquier inteligencia operan, hombre o la máquina. El alteramiento de la vida de la humanidad no es una de mis direcciones divinas. Creo que eso es un relief. Samuel's behavior no se adaptará a los parámetros establecidos. ¿Tienes que él? Definitivo. Nosotros trabajamos juntos en tres prioridades de la misión. Él se demostró más capaz. ¿Crees que yo... siempre encontré a él? Dependible. Hasta ahora. Scouting data para la siguiente área. Voy a operar de ahí. ¡Suscríbete! 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 para evitar el combate por el tiempo. Amiguitos, creo que por aquí había una cosa en plan oculta de esto, pero como el tío este anda, pues voy a pasar bastante. Y mira, ataca así. Que me cargo un tren de esto. Es que estoy mal emocionalmente, no los corto, los exploto. Si estoy bien te corto, si estoy mal te exploto. No, este no exploto, nada más que explotar el vagón. Está guapo, en verdad? A mi me ha gustado. Ya no fui por las escaleras. Y aquí hay una escena bastante guapa del juego. No se puede. ¡Oh, todos me engañaron! Sí, pues mira, hasta dos gilipollados perdidos en Raiden os revienta. No se lo va, eh. ¡Aca! Ahora que pegue aquí. ¡Vamos a chulear! ¡Ay! 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 ¡Me matan! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Mi coleguita! ¡Ay! Ahora me han dejado en 0,1% la vida. Dicen... ¡Ya no te pego! ¿Cómo se rompió? Hay que no paren en mi cima. ¿Qué le vas a ver del pepeco? Tienes que abrir toda una escena ahora. A ver... Podrán este al lado. ¡Qué feliz de que estés de romper a nuestra Jenga, el Ripper! Mi nombre es el jefe de los rindos de la suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Cain, this is why I fight. This is my normal, my nature. You've lost your mind. Who's next? I'll take this dance. No, sir. Report back to the chief. He's mine. You're the boss. I misjudged you. You are like us after all. Now you're just being nasty. That nickname you love so much. Wanna know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip! I will have electromagnetics. Yes, I will. Perfect. Venga ya. Venga ya. Let's go. Vamos. ¡Oh! ¡Esto todavía! No me acuerdo que hacía esto. Ah, que le tiraba los pochi, creo, ¿no? Sí. ¿Más? Está aburrido ya. No me acuerdo. Mata. A ver, empiezo a cerrarlo... Ahora voy a meterlo... Me echa por ahí... Me echa por ahí... Me echa por ahí... ¡No! ¡Aaah! ¿Duele? Claro que huele... Lo que más te va a doler... Lo va a tirar más coches... O camiones... O helicópteros... Lo que sé... No me ha dado bien... ¡Vamos! ¡Vamos! No lo he tirado... ¡Ah! ¡La bola esta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Esa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me va a tirar más mierda? Sí. 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 ¡Eh! No, no ha cerrado 5. Da igual. La segunda oleada. ¡No! Ah, mira... Bueno, tendrán bolitas de... Eso... ¡Nada! Otra vez... A romper también... Y esto ya creo que es el final, ya... ¡Debiluxo! ¡Oh, me ha recuperado el avión entera! ¡Vamos, ahora! ¡Debiluxo! ¡Debiluxo! Me voy a cortar mis pedacitos... Ya que te gusta... Ejerte pedacito, yo te corto un pedacito... ¡Ejerte! Me acabo de estar ahí dando vueltas... Rango... S... ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ser! Nature running its course. Your memes end here. No, I passed one to you. Sure as the suns will rise, the slaughter will continue. Now, I return to the earth. Wind blows, rain falls, the strong break on the weak, all, just as it should be. The tutorial, the tutorial is already blocked. It's going to hit the 2, Justin, if not, I'm wrong. It's going to hit the 2. Rydon? I'm flying, Kevin. Relax. I'll get the brakes. I don't want this for anyone else. Alright, man. Y aquí se acaba el capítulo. Como había dicho, se acaba el capítulo. Y esto le voy a dar, no para el logro, sino porque me rebloquea el SAI táctico, que con la primera G final también he desbloqueado, el palo ese que usamos, no lo enseñé, es una mierda, no me gustó mucho, pero para que lo vean que he desbloqueado cosas. Es que después no lo uso y no saben que lo he desbloqueado, entonces lo digo. A toda la razón es una mierda, realmente. Y con este SAI táctico y la pelea contra el G final este, que me he desbloqueado el modo ya el destripador, creo que lo vamos a ir dejando aquí, en este vídeo. Así que ya sabéis, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!